Efectivamente el día de la fecha, siendo las 09 horas, personal destacado en la oficina regional de las colonias unidas de este departamento, realizaron un procedimiento de aprehensión de personas y recuperación de objetos denunciados como hurtados, realizado como le dije el día de la fecha, a las 09 horas, en una zona boscosa del barrio universitario, detrás mismo de la escuela Paraguayo Germano del Distrito de Jodenau. En la ocasión fue aprehendido el ciudadano Elisandro Ramón Galeano Martínez, paraguayo soltero de 19 años de edad, domicileo en el barrio San Juan del Distrito de Jesús, logrando hacer la incautación y recuperación de los siguientes objetos, dinero en efectivo a la suma de 1.500 pesos argentinos y 84.000 guaraníes, dos bolsas arpilleras de color blanco conteniendo prendas de vestir nuevas, una bolsa de polietileno color amarillo conteniendo prendas de vestir nuevas y perchas para ropas, todos los objetos mencionados fueron denunciados como hurtados por parte de la señora Nancy Mieta Amaro Sitzman, propietaria del local comercial denominado Mil Modelitos, situado sobre la calle Padre Guillermo Hutter de la ciudad de Jodenau. La misma había denunciado el hecho el día de la fecha en hora de la mañana, presumiblemente esta persona había ingresado a dicho local en hora de la madrugada, llevándose los siguientes objetos. Por lo que personal en prosecución a esa investigación, una vez que se constituyeron en un lugar, realizaron las tareas investigativas correspondientes y gracias a informes de vecinos, quienes habían observado a esta persona cargando las bolsas, introducirse a estas nuevas cosas, entonces procedieron al rastrillaje del monte, localizando al sujeto en posesión de los objetos hurtados, por lo que se procedía a su aprehensión en el momento.